¿Qué es lo que pasa Mario con Félix Bautista y también Abel Martínez? Se ha armado una vaina por allá, por San Juan. Hay un despelote, yo no le estoy dando seguimiento, hay un lío. Pasa lo que yo dije aquí. Señores, Abel está haciendo un par de pencadas. Yo sé que tú no puedes hablar de esa vaina, porque él no puede hablar de eso. Pero Abel está haciendo un par de pencadas. Mira, Manduá dijo que lo que hay que hacer es represar el río, el masacre. O sea, quitarle agua a Haití y hacer la misma ilegalidad. Maldito de propósito, ¿no? Eso es lo que piensa Abel. Y ahora ha puesto un maldito huevo también en un acto ahí en San Juan de la Maguana proclamando a Lenin de la Rosa. Lenin de la Rosa, candidato alcalde. Para destronar a una poderosísima Hanoi Sánchez, que sabe muy bien bregar en su pueblo. Y además, tiene el colmillo así, porque viene de la escuela de Félix Bautista. Y está en el gobierno, porque pasó por el PRM. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? No, pero antes que Mario explique, porque nosotros estamos... Si lo que hay es un conflicto entre la alianza... Eso yo te lo dije, Mario Herrera. ¿El qué? En el momento que anunciaron... Pero demuestra menos gozo. En el momento que anunciaron... Menos gozo, que te lo di. No, menos gozo, no. Menos gozo demuestra. No. En el momento que anunciaron que iba a haber una alianza a nivel presidencial del PLD y la Fuerza del Pueblo, yo te dije, ya se jodieron porque van a empezar a competir, no contra Abinader, sino entre ellos mismos van a empezar a competir. Lo único que sale beneficiado de ahí, obviamente, es Luis Abinader. ¿Pero qué es lo que pasa en San Juan con Félix y la alianza? No, mira. Certamente, en San Juan, el candidato presidencial del PLD, Abel Martínez... Un arroz con culo, un arroz con culo. Y, pero no me voy con usted. Tú me decías que te explicaba, déjame explicarte. No me voy con usted. Un arroz con culo, coño. Candidato presidencial del PLD, Abel Martínez, acompañado del expresidente Danilo Medina, el presidente del Partido de la Revolución Dominicana, fueron a un acto oficial de proclamación del candidato alcalde de San Juan, Lenin de la Rosa. Entonces, él va a ser candidato en el pasado. Es muy cerca. Yo sé, de antemano, que Lenin tenía todo el carril adentro para ganar, pero se vio afectado por el tema de la ola y, eventualmente, de la misma alianza que había hecho estratégica, Leonel Fernández con el PRM. Fíjate cómo Félix Bautista, que se salió favorecido, fue el cano senador en el PLD, luego se va para la Fuerza del Pueblo. ¿Qué pasa? En el mismo acto de proclamación de Lenin de la Rosa, en la intervención de Abel Martínez, Abel motiva tanto a Lucía Medina como a Piña, que es diputado, Mauro Piña, que son dos grandes líderes peledeístas en San Juan, a que asuman una candidatura, que se definen para una candidatura a la senaduría del PLD en San Juan. Recuerda que la alianza que se presentó de manera pública es a nivel municipal y se trató, se fragó también el nivel presidencial. Todos los demás cargos electivos todavía están en un proceso de consenso. O sea, hay lugares en los que sí, hay lugares en los que no habrá alianza. Pero hasta ahora lo que hay es una alianza municipal definida en los lugares que se anunció, ¿verdad? Es en esa rueda de prensa. Entonces, en San Juan no hay una alianza a nivel senatorial. No la hay. La alianza, no la hay. Entonces, solamente la hay y se anunció en ese momento que habían como dos, tres, cuatro candidaturas a senadores. Se anunció, Miguel Vargas las leyó, en cuáles niveles, en cuáles lugares, provincias, había alianza senatorial. Barahona, tal. Y San Juan no era una de ellas. Entonces, ahora cuando Abel fue allá, aprovechó el momento de que estaba la dirigencia PLD y está reunida ahí para la proclamación de Lenin para instar desde que se motiven los compañeros del PLD que tenían más perfil para optar por esa posición. Lucía, que había competido en el pasado con Félix, y Mauro, que es un diputado que ha sido bien valorado y bien votado por el PLD en San Juan. Eso ha causado un revuelo por el mismo tema de la alianza, diciendo, bueno, lo loable sería en una alianza que lo que se fraguaba era que tanto a nivel de la alcaldía con Lenin fueran aliados, la fuerza del pueblo y el PLD, y entonces también en la senaduría, uno del PLD y otro de la fuerza del pueblo. Eso es lo que se ha estado calculando. Inclusive es lo que se habla en la capital, que debería irse la alianza. Domingo alcalde, por ejemplo, del PLD, y qué sé yo, Omar Fernández, senador de la fuerza del pueblo. Eso es lo que se ha estado, lo que se habla, independientemente de que no haya ese acuerdo, que tampoco lo haya en la capital todavía. Pero se está encaminando hacia eso. Y eso se espera que pase en las demás provincias. ¿Cuál es el revuelo que ha causado eso? Que inclusive el propio Lenin de la Rosa, entonces, luego en una entrevista, cuando lo cuestionaron, le preguntaron sobre las alianzas y eso, él dijo categóricamente que él, particularmente él como un candidato, es pro alianzas, que su partido es un partido de alianzas, que él no está renuente a ninguna alianza, y que él lejos de ser un muro, él es un puente. Entonces eso se ha interpretado como una contradicción a las declaraciones de Abel Martínez. Y de ahí entonces que viene ese revuelo en las redes sociales, de que Abel dijo una cosa y que Lenin dijo otra, y que como que contradijo al candidato presidencial del PLD. Yo te puedo aquí, déjame buscarla brevemente, la publicación de Lenin, para decirte el texto exactamente qué fue, Lenin de la Rosa, correcto, mira aquí, aquí yo tengo el titular, él lo publicó en su cuenta de Twitter, dice, mantengamos una actitud reconciliadora, con todos los movimientos y partidos aliados, seamos puente, nunca muro. Ya tú sabes, eso es una... Entonces, esas declaraciones... Eso es un desmentido de Abel Martínez, diciendo, bueno, yo pienso así, Abel es el que está... Exactamente, pareciera como que eso fue... El separatista es Abel. Pareciera como que, mira Feli, eso es lo que piensa el candidato presidencial, pero yo aquí tengo otra tesitura, ¿no? Porque puede que se frague o no una alianza en San Juan. A él le conviene que sea una alianza. ¿A quién? ¿A Lenin? Claro, porque... Claro, a todo candidato le conviene todas las alianzas que le vayan a favorecer. Claro, a Lenin necesita una alianza, necesita ese... ¿Cómo se llama? pero como... Esa buena sombra del árbol de Félix Bautista en San Juan de la Maguana, que es muy sólido. Sí, el cacique del sur le dicen, como le decían a Amable en Higüey, por el este. Entonces, pero ¿qué es lo que pasa? Oye, ¿cuál es...? Y yo les voy a dar este dato a ustedes desde el punto de vista político, electoral, partidario. Que en la sociedad hay una alianza. Y parte del acuerdo de alianza fue, a nivel presidencial, que el partido, ¿verdad? Que clasifique si no gana, si la alianza... Por ejemplo, si ningún partido gana en primera vuelta, porque puede ganar el PRM, pero puede ganar el PDD, o puede ganar la Fuerza del Pueblo. ¿Verdad? Independientemente de cómo tú veas las propiedades ahora, ha pasado en otras ocasiones, que la oposición le gana al que está en el gobierno. Así entró el PLD, por ejemplo, al gobierno, así entró el PRD al gobierno con Hipólito, y así volvió a entrar el PLD al gobierno, desde la oposición. Entonces, en ese acuerdo, donde el partido que clasifique, si no gana en primera vuelta, pero que clasifique para la segunda, es el que va a tener el apoyo del resto, como bien dice Maracayo, hay una especie de competencia dentro de la alianza, para que los votos se sumen al partido, a su respectivo partido, para hacer la opción, en la candidatura presidencial. Entonces, donde quiera que haya una alianza, ¿verdad? Y ese es el gran hándicap de la alianza a nivel senatorial. Donde quiera que haya una alianza, cuyo candidato es del partido X en la alianza, ese partido se ha desfavorecido. Porque si el candidato, para ponerte un ejemplo, allá en San Juan, es Félix Bautista, y es de la alianza, la orientación de los votos, va a ser totalmente dirigida, a que se marque en la casilla de la fuerza del pueblo. Porque le van a vender lo mismo, el candidato es Félix, estamos aliados, él es el candidato de la fuerza del pueblo, vota en la casilla de la fuerza del pueblo. Entonces, eso le va a dar una ventaja, de un posicionamiento, a la fuerza del pueblo, para que todos los PLDistas, o los que están apoyando a Félix, marquen el voto, en la casilla de la fuerza del pueblo. Eso fortalecería al partido, y por ende, fortalecería la postura de Leónel Fernández, frente al candidato del PLD, Abel Martín. O sea, que eso es estratégico. Entonces, la alianza, es más fácil fraguarla, donde el liderazgo, el liderazgo, del partido en la alianza, es incuestionable, que tú puedes decir, bueno, San Juan se cumple, punto número uno. Y punto número dos, donde ese liderazgo, o ese senador, no se haya considerado, un transfugado en los partidos. Que ese es el gran hándicap. Por ejemplo, en Barahona, hubo un acuerdo fácil. José del Castillo de Sabiñón, el candidato, es el senador de San Juan, de Barahona, fue el candidato del PLD, ganó con el PLD, se quedó en el PLD, y ahora es el candidato de alianza en el PLD. Ahí todo se da, y no hay disputa, mucha disputa. El liderazgo está centralizado en el senador, él no es adverso, ni a la fuerza del pueblo, ni al PLD, a la fuerza del pueblo, porque él nunca fue al secretor de León y Fernández, no se fue para allá, sino que fue PLD y articuló un liderazgo unificado. Y ganó la senadora, y se quedó en el PLD. O sea, no hay cuestionamiento ni por el PLD, ni cuestionamiento por la fuerza del pueblo. Ahora en San Juan no se da así, porque Félix ganó en el PLD, con las filas PLDistas, y luego ganó, se la llevó para la fuerza del pueblo. Se fue para la fuerza del pueblo. Entonces ahí está la diferencia. Por ejemplo, aquí hay un debate, con las declaraciones que ha hecho el mismo secretario general del PLD, Charlie Mariotti, que en una entrevista dijo que el PLD no tiene problema con Rafael Paz, con los transfugasín, porque se llevaron, ¿a qué se hace referencia con eso? Tenemos diferencias electorales con lo que se llevaron las candidaturas. ¿Por qué? Porque se están llevando el trabajo, el esfuerzo de las estructuras PLDistas. Si se hubiesen quedado en el partido, o si se fueron sin ninguna candidatura, ahí no hay problema. En ese sentido lo dice con Rafael Paz. Los que salieron electos. Su problema es con los que salieron electos. Exactamente. Y se fueron. Pero que ese es el punto. Dionísio Sánchez. Ese es el punto de... De Mariotti. De Charlie Mariotti. Eso no es el partido. No, porque él es secretario general del partido. Al decirlo, él se toma como una posición posiblemente oficial. Pero, pero él no es miembro de la comisión que está trabajando la alianza. Hay una comisión dentro del comité político, una mesa de trabajo, que es la que está trabajando la alianza. Charlie no es parte de esa. O sea, lo que él dice sale de su propia particularidad. Eso es lo que él piensa. Como Charlie Mariotti, inclusive, al él decirlo, y él será el secretario general del PLD, se toma como una posición oficial. Y él tuvo que salir a tratar de matizar eso. Y decir, no, no, esto no es una posición oficial. Esto es una posición de Charlie. Charlie Mariotti. Una pregunta, Mario. O sea, ¿se sobreentendía así que ya el candidato de la alianza en San Juan iba a ser Feli Bautista? ¿Eso como que se sobreentendía? No, no, eso se podía inferir que se queda parte de la negociación. Y yo entiendo que ha estado en la mesa. Yo entiendo que ha estado en la mesa porque lo lógico de la fuerza del pueblo, si quiere conservar posición, Ivana, es que el senador que tenga se quede. Fíjate como ningún, todos habían dicho que no iban como senador. De la fuerza del pueblo, todos, salvo Feli Bautista, que no iban. Antes de vislumbrarse una alianza. Cuando se empezó a trabajar una alianza, entonces ahí se animaron. Ahí salió Bauta, que es de la fuerza del pueblo, que ya va a aspirar, antes no aspiraban, ya va a aspirar. Está Demóstenes, que está en Santiago, está Víctor Fadul, que va, porque, lo que te digo, mírame, esto es tan complicado, el tema de una alianza, que hay posiciones que son por lógica de política, de alta política electoral, uno sabe que eso es innegociable. O sea, por ejemplo, Víctor Fadul, el candidato alcalde de Santiago, de donde Abel es Santiago, que es el candidato presidencial. O sea, estás diciendo que quizás sea innegociable lo de Bautista en San Juan. Claro, claro, debe estar sobre la mesa, porque es una alianza. Debe estar sobre la mesa. Eso no quiere decir, eso no quiere decir que sea así o que no sea así, sino que está sobre la mesa y lo pone una parte de la alianza. ¿Quién es la fuerza del pueblo? Lo va a proponer, porque es el senador actual en San Juan. Ahora, que el PLD no esté en esa tesitura, no, nosotros no estamos de acuerdo con una alianza en torno a Félix y San Juan. Esa es otra cosa. Y eso es evidentemente lo que ha manifestado Abel. Al decir, ¿qué dice Abel? Bueno, aquí no hay alianza en San Juan. Uno de ustedes tiene que salir como candidato. Independientemente que haya alianza, ¿verdad? Lo que está instando Abel es que el PLD debe articular sus fuerzas vivas en torno al PLD y no dejarla en el aire. Porque, no se ha definido una alianza en San Juan. El PLD no va a tener candidato en San Juan. Bien, al PRM le puede convencer cualquier candidato menos que sea Félix Bautista, supongo yo. Sí, claro. Y vemos ahora una serie de videos que están sacando, videos de hace mucho tiempo de Félix Bautista, videos en las redes, de reportajes. Vemos ahí a Marino Zapete. Acabando su figura. Acabando, sí. Vemos a Patricia Solano. Están promocionando nuevamente esos videos en las redes que supongo yo. Obviamente, eso es parte de la campaña contra el PLD y contra la alianza, vamos. Del PRM. Esos dos sectores del PRM, seguro. ¿Tú crees, Mario? Entonces, que Félix Bautista, ya a nivel de justicia, él está absuelto de todo. O sea, no se le puede volver a abrir un caso. No está absuelto porque no se le pudo comprobar nada. Pero él siempre ha sido senador, siempre ha tenido esa inmunidad en los procesos de justicia que ha pasado. No, sí, pero que no importa. Si lo dejan fuera ahora de la alianza, por ejemplo, y bueno, ya lo dejaron fuera. No, pero no lo puede acusar por lo mismo ya. Tú puedes buscarle otras cosas, otros casos. Habrá que buscarle otros casos. Que no sean los mismos casos que se le llevó en su momento que lo dirigió Francisco Dominguez Brito. Por esos casos ya tú no puedes porque ya la justicia, a menos que tú encuentres nuevos elementos, por ejemplo, nuevos elementos. Si son con las mismas pruebas, con las mismas... Está difícil que sea su gestión de la OISOE. Ya él por eso no lo van a... Que esa fue su, ¿verdad? Su impronta como funcionario pesada. ¿Cuál? OISOE. Cuando estaba al frente de la OISOE. No, pero que ya... Recuerda que antes de OISOE él tuvo un momento que cayó preso. Estaban él y otra gente. Hubieron detenidos, presos, después salieron, se demostró, tal. Y después el tema de OISOE, entonces ahí fue que lo atacaron más que se presentó que el procurador lo sometió. En OISOE es que está el asunto. ¿Entiendes? Ahí es que está el asunto y yo lo veo difícil. No, no, y que el Ministerio Público declaró que, porque, por ejemplo, estamos hablando de un Ministerio Público en ese momento, del partido de gobierno que somete a un legislador en funciones de su propio partido. o sea, a diferencia de lo que mucha gente cree y piensa, no, que este Ministerio Público que, o sea, aquí hay mucho escándalo ahora mismo. No, el circo que hicieron, el circo que hicieron con Fele Bautista. ¿Cómo es? El circo ese que hicieron con Fele Bautista. No, circo no. Circazo. No, circo no. Recuerda. actor de carácter, Brito. No, no, recuerda. Yo me lo creí, guau. Pero que no que tú no te lo creas porque tú no puedes echarle la culpa a la Procuraduría General de la República de lo que haga la justicia porque el gran prácticamente que tenemos aquí es el tema de la justicia. O sea, yo presionando el caso, yo acuso, presionando mi prueba, ahora quien decide es el juez. Brito no era que decidía, decidía el juez. Brito va a tener que alzar la mano ahí a Fele Bautista. Según tú. O compañero ahí. Están aliados, están aliados. No, pero que Brito. Tú te imaginas. En ese punto. O quizás Brito va a renunciar a ese partido. En ese punto Brito ha sido claro y dijo que él, él particularmente no trabajaría con Feli Bautista. Tú te imaginas. Lo ha dicho en reiteradas ocasiones tú no puedes tirar a menopreciar ahora la actitud de Brito por una favorita tuya. Tú te imaginas que Fele Bautista diga el único requisito para esta alianza es que él me alce la mano. ¿A quién? Se jodió. ¿Me alce la mano? Se jodió. ¿Se jodió quién? Feli. Ese es el único requisito se jodió. Se jodió. Si ponen a elegir a Danilo el jefe del PLD o Brito o Feli ¿a quién tú crees que va a elegir? ¿Por a Brito? Por Dios. Sí, ha demostrado mucha alegría. Bueno, según tú Danilo Medina ha demostrado a nivel electoral a nivel electoral Feli Bautista ha sido más exitoso. ¿Cómo? A nivel electoral ha sido más exitoso Feli Bautista. ¿Y por qué? Que Dominguez Brito. ¿Perdió como senador Brito? Brito Garz no fue como senador. Vamos, ha sido el campeón del PLD pero ha repetido ha repetido más políticamente ha demostrado tener más sulfato. Ha repetido más mira, ha repetido más ha robado más y sigue repitiendo y sigue robando y sigue repitiendo no solamente eso ¿Quién puede a ti te roba a ti te roba le armó le armó le armó un ministerio a este gobierno le armó un ministerio a este gobierno a los gringos que le robó a los impuestos a los gringos el problema aquí te hemos hablado de un tema y tú me ha hablado por el otro porque tú de una vez tu veneno sale a flor de piel ahí en ese PLD ¿Cuánto que le deben a ti? Félix Bautista es el MVP pero lo duro de Félix Bautista lo aperoe lo aperoe es que Félix Bautista es un niño de teta para los cuartos que tienen otros más esto es la quinta pata Mario Herrera Edwin Cruz José Maracayo recuerden suscribirse darle like activar campanita y todo eso y todo eso y todo eso es el mismo el mismo número agar no lo aperoe